Tenemos unos invitadasos para jugar la clásica sección de TikToker. Uno es TikToker. Vamos a conocerlos. Esta semana nuestros invitados pondrán a prueba sus habilidades para detectar quién sí es TikToker y quién nada más vino a engañarnos. Nos visitan los muchachos. Tercia de raperos mexicanos formado por Simpsom Ahuevo, cantante sonorense y creador de éxitos como Arre, y que cuenta con más de 205 mil seguidores en Instagram. Robot 95, cantante originario de Mexicali, quien este 2022 estrenó su nuevo disco, Siempre Arriba y que cuenta con 390 mil seguidores en Instagram. Y Go Golden Junk, rapero, productor y escritor originario de la Ciudad de México, considerado uno de los mejores exponentes del trap mexicano. Alex Garza, cantante, actriz, locutora y conductora de Corazón Grupero, exparticipante de la Academia en 2008, que cuenta con 897 mil seguidores en Instagram. Ellos tendrán que descifrar quién es TikToker o quién no es TikToker. Ya los vieron, menos mal, los invitadosos que tenemos. Mi Alex, gracias por estar aquí. Oye, gracias. Mi querido Simpsom Ahuevo, Rojos, mi Go. ¿Qué? Por cierto, si no han escuchado su nuevo proyecto, los muchachos no sepan para qué tienen internet. Neta, ¿eh? Neo-mariachi, ¿no, mi querido Rojos? Así es, emocionados por anunciar a los muchachos. Es un proyecto de los tres, Simpsom Ahuevo, Golden Young, su servidor y ahí se vienen bien fuertes los muchachos. ¿Y tú, mi Alex, para cuándo? ¿Qué? No, ya pronto, de hecho, ¿eh? ¿Ah, sí? De hecho, estoy dando primicia, pero viene material, algo no parecido, pero sí va con el regional y va con el pop, así que sí, allá por fin. En el regional. Por fin se me hizo. Ahí está el p*** en el regional del pan. Ahí está, con corazón grupero, todos los sábados, cinco de la tarde. Se debería llamar corazón grupero. Ah, sí, justo se lo voy a llamar. De tanto que provoca tomar. Exactamente, va por ahí. Muy bien, entonces, muchachos, ¿qué tan prejuiciosos son? Muy. Eso, bien, se acepta, no pasa nada. Muy. Puede ser. Un poco, todos somos, ¿no? Sí, no pasa nada. Muy bien, pues les va a funcionar en este caso ser prejuiciosos porque vamos a jugar la clásica dinámica ¡Es tiktoker o no es tiktoker de la muerte! Les platico, van a pasar estos jóvenes que están acá, que les agradezco por estar aquí. Gracias, gracias. Todos ellos se ven sumamente felices y atractivos, pero no se alcanza a saber cuál de ellos se dedica profesionalmente o apasionadamente al tiktok que pase el primer personaje, por favor. ¡Al aplauso! ¿Tu nombre, por favor? Melisa. Melisa, vayan agarrando. Toda la información sirve, toda la información sirve. ¿Cuántas melisas hay tiktoker? No se alcanza. ¡Bú, bú, bú! Ok, Melisa, ¿de dónde eres? De Reynosa, Tamaulipas. ¡De dónde salió para Reynosa, Tamaulipas, perro! ¡Ua! No le van a preguntar en el tiktoker, por favor, porque se echa a perder la dinámica. ¿Te da vergüenza la cámara? ¿Te da vergüenza la cámara? Esto es muy astuto. ¿Te da vergüenza la cámara? No. ¿A lo mejor es fotógrafa? Puede ser, puede ser. ¿Tienes tu arito de luz? No, 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 tampoco permitida. Pregunta tampoco permitida. ¡Era que sí, que no! ¡Suficiente! Estamos a... Digan ustedes en este momento si creen que sea tiktoker o no tiktoker. Ya, de pleno, ya, sí, ya. ¿Tú dices que no? No. ¿Tú, mi querido robot, dices que no? Yo creo que no es... ¿Simpson? Que sí. ¿Tú dices que sí? ¿Tú dices que no? No. Muy bien. Descubramos si es tiktoker o no es tiktoker. ¡Ahora! ¡Sí! 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 ¡Sí, este es un tiktoker! ¡No me gustó a Joel, Melissa Valdez! 2.5 millones de seguidores. ¡Ah! De hecho, este baile que acaban de ver, ella creó este tránsito, ¿correcto? ¡Claro que sí! Y lo bailó con Danny Ocean y todo, ¿eh? ¡En serio! Sí, también. ¡Eso! ¡Mucha felicidad! Síganla. Solamente hay punto para Simpson Mahuevo. Por cierto, no se ha preguntado qué gana el que gana. Sí, qué gana el que gana. El que gana se va a llevar... Un botella. ¡A un miembro del staff! ¡A lo que ustedes quieran! ¡A su casa! ¡A lo que quieran! ¡A un muchacho! ¡Pido Fergar! ¡A alguno de ellos se lo pueden llevar! ¡Se va a llevar un muchacho! Hagan lo que quieran, fantasías sexuales, fetiches, lo que ustedes quieran. Gracias, pasa para allá. No dudé un poco. La primera ronda. ¿Ya entendieron cómo se fue? Sí, más o menos, sí. Que pase el siguiente. Que pase el siguiente. Muy bien. Analícenlo, véanlo. Les recuerdo que tenemos unos invitadazos. Alex Garza está con nosotros. De corazón grupero. No lo olviden, corazón grupero. Eso, no lo olviden. Simpsum Mahuevo también está en la casa, perro. ¡Órale! Ahí está. También está mi querido Robot con nosotros. Gracias, compa. Y el gran y sensual Go también está en la casa. ¿Vieron? Ahí está, amigo. Ahí está. Están todos aquí participando en... ¿Es tiktoker o no es tiktoker de la muerte? ¿Ya entendieron la dinámica? Sí. Va ganando Simpson en este momento. Carnal, ¿con qué nombre naciste o con cuál te pusieron tus papás? Mi nombre es Yair. ¿Yair? ¿Cuántos de Yair es de tiktok? Varios. ¿A qué pregunta tienes, mi querido Robot? ¿Tienes carillas dentales? ¿Tienes carillas dentales? No, no tengo carillas dentales. Es sonrisa natural y no te la envidia en tu pregunta, aguas. Mi querido Robot. ¿Tienes novia? Tampoco tengo novia. Tampoco tiene novia. ¿Qué, qué, qué? Simpson. Sin preguntas, Capi. Sin preguntas, nomás analizaste. Pura intuición. La vez pasada tampoco preguntaste, ¿no? Este vato es bueno para observar. Entonces, ¿de dónde eres nada más? Del Estado de México. Estado de México. Un saludo al Estado de México, ¿eh? El Edomex, ching. Muy bien. Entonces, decida, por favor. Tú dices que no es tiktoker. ¿Tú? ¿Dices que sí? ¿Tú? ¿Dices que sí? ¿Tú qué? ¿Tú dices que no? Bien. Dos no, dos sí. Ok. En este momento me hago para atrás. Esa es tu cámara y lo vamos a descubrir ahora. ¿Está? El gatito tuyo te perdió por mi audiencia y yo que no creo en la abstinencia. Esta noche en la cama va a haber turbulencia. Sí, es tiktoker. Sí, es tiktoker. ¿Qué fue? Sí, es tiktoker. ¿Cuál es? Yair Rueda MX. Yair Rueda. Ahí está. Es un hombre. 267 mil. Invita a la raza que te siga, ¿no? Síganme en tiktok como Yair Rueda MX. Eso, un aplauso para... No hay punto. El gatito tuyo se perdió por negligencia. Te diste la cara. No quisiste contestar. Ahí está. Va, va, va. Sí, no, no. No hay punto para ustedes dos. Sí hay punto para ustedes. Entonces, Alex Garza es la única que no tiene punto en este momento. No tengo. Muy bien. Todos un punto. Gracias. Esto puede cambiar. Pasa para allá, por favor. Siguiente personaje. Mira, viene chiviadona, viene chiviadona. Para empezar, ¿qué signo eres? Virgo. 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 Los virgos no son... Yo soy virgo. Los virgos son chiviados, rencorosos, infieles. ¿De dónde eres? Soy de México, de todas partes del mundo. Ah, es de México, de todas partes del mundo. Ok, ok, ok. Ok. ¿Alguna pregunta que tenga Simpson? Venga. No tengo preguntas. ¿Nombre? Regina. Regina. Simpson. Sin preguntas. Sin preguntas. Alex. No, me voy a ir así, pero estoy lo regando ya. Muy bien. ¿Robot? No, todo bien. Ah. Lo dejé callado, o sea, todos. Sí, impresionado. Sin palabras. ¿Quieres invitar a una fiesta o algo? ¿Quieres ir a una fiesta? Por supuesto. Ah. Perfecto. Este hijo de la cingada tiene un poder. ¿Tienes novio? No. ¿No tienes novio? Va. Suficiente. Toma la decisión, Alex. Te escucho. Uf, uf, uf. Qué fuerte, ¿eh? Sí. Porque la vengo... Digo, regando. Véala, analízala. Víbrala. Víbrala. Víbrale, víbrale. Sí. Sí es TikToker. Siento que no, pero sí. Dices que sí es TikToker. Sí es TikToker. Dices que no es TikToker. Muy bien. Muy bien. Ya te batió en este momento por prejuzgarla. Muy bien, vamos a descubrirlo. ¿Será TikToker o no será TikToker? Tres, dos, uno, ahora. ¡No es TikToker! ¡No es TikToker! ¡No, es el go latino! ¡Punto para el auto para la delatada! ¡Pero, pego! ¡Beso, beso! ¡Beso, beso! ¡Beso, beso! ¡Beso, beso! ¡Párate, párate, madre! ¡Apárate, párate! Sí, neta. ¿Pero a qué te dedicas? ¡TikTok! ¡Ay, sí! ¡No! ¡Ago contenido en Instagram! Ok, ¿cómo está tu cuenta, Edithon? En Instagram estoy Ergimaciel. ¡Ahí está! Si quieren seguirla, perfecto. Y a que la siga, amigo. Muy bien, gracias por estar aquí, Regina. Muy bien, siguiente personaje. ¡Uy! Es rubia. Sí. Y hay muchas rubias TikTokers. Rubia natural. ¿Es rubia natural? Más o menos. Más o menos. ¿Qué signo eres? Virgo también. ¡Uy! ¡Virgo! ¡Uy! Ok, ¿tu nombre? Renata. Renata, ¿de? De aquí, de la Ciudad de México. Renata, de la Ciudad de México. ¿Alguna duda que tengan? ¿Cuál es tu número? ¿Quién es tu artista favorito? Gran pregunta. Rosalía, obviamente. Rosalía. Muy bien, TikTok. ¿Cuándo fue la última vez que te pintaste el pelo? ¡Guau! El lunes. Gran pregunta, gran pregunta. ¿Te gusta ir al gimnasio? A veces. A veces. No, la respuesta es no. Muy bien, entonces, díganme. Los escucho, los escucho. Yo digo... Sí. Ella no es... Tú dices que no. Por Rosalía. Tú dices que no. Tú dices que sí. Sí, intenta engañarnos. Intenta engañarnos. Perfecto. Entonces, vamos a descubrir si es TikToker o no. Bueno, sí, cierto. Es TikToker. ¡No es TikToker! ¡No es TikToker! ¿A qué te dedicas? Radio. ¿Trabajas en radio? ¿Tus redes sociales? ¿Quieres compartirlas? Renata, abrí, síganme. Besos. Ahí está, porque... Siento que estoy bajando mucho el micrófono. Perdón, una disculpa. Sí, porque... Ahí está. Ahí está. Síganla. Y sí hay punto para todos. Para mí no. Y Alex está en cero todavía. Venga, te voy a poder. Gracias por invitarme. Por favor, está en cero. Pasa para allá. Siguiente personaje. Ángel, tu nombre, por favor. Ángel Negrete. Ángel Negrete. Uy. Ángel Negrete, ya suena. Ya se te graba en el cerebro. A leyenda del cine. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿signo? Cáncer. Cáncer. Muy bien, cáncer. Entonces, digan... ¿Es todo? Ya. Ya, con esto. ¿Cómo va? ¿Tienes alguna pregunta, por favor? ¿Tienes algún producto especial para enchinarte el cabello? Es natural. Natural. Maldita sea. ¡Sí es! ¡Sí es! Ella dice que sí. Ángel Díaz. Sí, 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 sí. Todos dicen que sí. Muy bien. Vamos a ver si Ángel es tiktoker o no. Es tiktoker. Hace rato que no sé más de ti. ¡No es tiktoker! ¡No es tiktoker! No hay culpa para nadie. La preparaste bien, Ángel. Ángel sigue hundida en la mediocridad. Se hizo maldita burla, ¿no? A eso me invitaron, lo sabían. No, pero ¿a qué te dedicas? Soy bailarín profesional. ¡Ay, bueno, casi! No todos los bailarines son tiktoker. ¡Casi! Vamos a ponerle una musiquita, por favor, para que vean cómo bailan. Échale. ¡Ey! ¡Ay! 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 Para que lo sigan, gracias por estar aquí. Y ahí está, para que tengan en cuenta, no porque seas tiktoker, eres bailarín profesional. Exacto. Te lo aviso. Muy bien. Venga, el que sigue. El que sigue. Nombre, por favor, nombre con el que te bautizaron. Magdiel. 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 Hay muchas preguntas, Magdiel. Sí. ¿Eres maunieto con peluca? ¿Eres maunieto? No. No es maunieto. Siguiente pregunta. ¿Vives en la Roma? ¿Vives en la Roma? No, no, no. No, no, no. Está prejuzgándole más, incluso. ¿Y eres novia? Sí, estoy casado, tengo esposa. Ok, te gusto. Uy, eso le da un tiro de suerca a esto, ¿eh? Ahí está. ¿Cuántos tiktokeros están casados también, eh? O que dicen, o lo aceptan, o lo aceptan. Pues mira, ya, vamos por todo. Venga, hundida, hundida. No es tiktoker. Sí es tiktoker. No es tiktoker. No es tiktoker. Muy bien. Entonces, llegó el momento de averiguarlo. Miénteme, por favor. Veremos si es tiktoker o no. ¡Es tiktoker! ¡No es tiktoker! ¡Sí 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 es tiktoker! ¿Cómo te podemos encontrar en tiktok? Eh, como Magdiel, Magdiel Velasco. Sí, está bien. Ahí está. ¡Qué coraje! 432 mil seguidores. Síganlo. ¿Y este lo inventaste tú, noviajú? Sí, sí, sí. Eso es todo. Muy bien. En tiktok. Yo ya lo había visto, la neta. Y eres un . No, no, no. Gracias por venir. Y aquí... ¡Tengo un punto! ¡Yo! ¡Hay un punto para la planta, eh! Yo también. Y el robot también, eh. ¿Qué pasó? Te está fallando la intuición. Ese bigote es de tiktoker, par. Sí, es muy tiktoker. Sin duda, sin duda. Muy bien, gracias por pasar. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí está. No tengo preguntas. Pelo verde. ¿Nombre, por favor? Yo me llamo Selvor. Selvor. ¿Qué signo eres? Soy Scorpio. Uy, los Scorpio y los fieles. Los más malditos. Los más malditos. Los más malditos. Sí. Este... ¿Alguna pregunta? ¿Cuántos años tienes? Cumplo 30 de noviembre. Eso, Tren. Tercer piso. Tercer piso y no estoy muy nervioso. Así se siente. Sí se nota que estás en crisis. ¿Lo puedes decir? Sí, sí, sí. Ya totalmente. Estoy seguro de mi respuesta. ¡Ah! ¿De dónde eres? De la Ciudad de México. Ciudad de México. ¡Eso! Claro que sí. Entonces, sí, te escucho. Sí, te escucho. Sí, es, sí, es. ¿Y si no deberías? No es. Sí es, sí es. Simpson es el rebelde del grupo. Muy bien. Sí. Entonces, vamos a ir para acá, para ver si es o no es TikToker. ¡No es TikToker! ¡No es TikToker! ¡Ya! ¿A qué te vistas? Yo creo contenido para YouTube, pero soy creativo, trabajo en una casa productora como creativo para videos musicales. Y lo pregunté yo. Ahí está, ahí está. Mi talento es Selvor. Selvor. Muy bien, mi Selvor. Gracias por venir. Gracias por venir. Qué buen look traes, viejo. Y... Y fallaste de nuevo. Pero deberías, piénsalo. ¡Piénsalo! Entonces, hasta ahorita el marcador es... Tres puntos, Simpson a huevo. Tres puntos, robot. Tres puntos, go. ¿Ah, sí? Y un punto, Alex. ¡Pero qué punto! ¡Qué punto! ¡Pero! La última ronda vale cinco puntos. Que estamos a punto de cerrar la red Solana. Mi querido Go sigue con nosotros. El robot también sigue con nosotros. Simpson a huevo. Que por cierto, los tres están ahorita sacando un material perro que se llama Los Muchachos. ¿No? Ahí está, súbele. Está escuchando. ¡Qué calor! ¡Ah! ¡Ah! Un vagarito me contó. ¡Yeah! Que andan hablando mal de mí. Es... Mejor de frente te diganlo. La música perfecta para echarse un mezcalito y un **** de **** también. ¡Exactamente! Si es que eso consume. ¿Tú consumes ****? No, la verdad no. Muy mal. Ok, tú andas preparando algo que está a punto de salir, ¿no? Sí, de hecho sí. Voy a dar sorpresa en Corazón Grupero. ¡Ay! ¡Viva que nos viva la pierna! 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 Muy bien. Es muy perro porque no viva la pierna. Muchas gracias. Ahí andamos. Muy bien. Llegó el momento de la última ronda. Que pase, por favor, el último elemento. Estos seres humanos indescifrables. Muy bien. Nombre, por favor. Paola. ¡Uy! Sí. El tonito se me hizo de TikTok. ¿Qué signo eres? Cáncer. ¡Cáncer! ¡Uy! ¿Dónde eres? De aquí, del Estado de México. Uy, los cánceres de la Ciudad de México en su mayoría son TikTokers. Ok, 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 ok. Entonces, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Cuál era tu hobby favorito durante pandemia? ¿Jobby favorito de pandemia? Pinto, cuadros. Robot. Este, ¿desde qué edad puedes caminar con tacones? Desde los 13. 13, wow. ¿Cuántos años tienes? Este es el que hace las mejores preguntas. ¿Cuántos años tienes? 23. 23. ¿Él está ligando? Sí. Oye, ¿tu número cuál es? Primero recuerdo que es de 5 puntos. 5 puntos. Ya acabaron las preguntas. Por favor, voltea a ver a tu cámara. Esa es tu cámara. Yo voy a preguntarles. Alex. ¿Puedo hacer al final yo? ¿Puedo hacer al final yo? Sí, claro que sí. ¿Tú dices que no? Go. Aquí piéntelo. Gracias. Yo siento que por la vestimenta y los zapatos sí es. Sí, sí por la vestimenta y zapatos. Ese bling bling. Yo creo que sí es. Sí es. ¿Tú dices que sí? Sí es. ¿Tú dices qué? ¿Qué no? ¿Tú? No sé. Te juro, no sé. ¿Puede ser una respuesta? ¿Un no sé? No. No respuesta. ¿2.5 puntos? No. ¿Ok? Yo digo que... ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste tú? Alex, por favor. Sin copiar. Yo digo... Él dice que sí. Él, ella. Ella dice que sí. Muy bien. Llegó el momento. La ronda final es o no es Tik Toker. Por favor, no sé. No, que no es duro para la disco, vamos a entrar. De tu vela, la cámara la va a robar. Si no está o tú, todavía no puede conmigo frontear. A toda mi pandilla le gusta ganar. Toma su plato, no te toca, te toca, te toca. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Cómo te encontramos en Tik Tok? ¡Ey, ey, 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 ey! Como GTFO Pago o Paola Escoto. Ahí está, con 1.9 millones de seguidores. ¿Quién dijo que sí? ¡Yo! ¡Sí! Tuviste una de cinco puntos. Desafortunadamente, Goh también. Y es el gran ganador de esta competencia. Yo también dije que sí. ¡Ah, también, Robón, ganó! Muy bien, felicidades. Se pueden llevar a cualquier membro del staff. El que guste, vayan a escogerlo, por favor. ¿O no? ¿Vayan a escogerlo? ¿Así va? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Tú? ¿A ti? ¿A él? ¿A Pachis? ¡No le pierdes, Pachis! ¡No le pierdes! ¡Ay, mira, muy listo! ¡Llévame! ¡Te vas a encontrar a vivir! ¡A vivir dos meses! ¡Se van a vivir! Tienes que compartir renta. Muy bien. ¿Robota quién? Este, yo escojo... Yo escojo a la compa este de rojo. ¡Ey, muy bien! ¡A Samoa les llegó! ¡Eso! No sabes el p*** en el que te metiste se va a acabar tu m***a, mi querido robot. Muy bien. Está bien, está bien. ¡Ey, raza! No olviden darle suscribir para que sean los primeros en ver que las parodias, que las dinámicas, que su rensolana completa todo el p*** y cotorreo que traemos siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!